Música Bajate, 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 y bueno la toque a mi tía, sos una hija de puta, eso es lo que sos, una hija de puta, vos sos la hija de puta Vamos, ven y bajate, acá lo vas a tener el problema, sabes como te va a ir, no, en la campaña vos Bajate, 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 y bueno la toque a mi tía, sos una hija de puta Dame la llave, dame la llave, dame la llave, dame la llave이요 La otra puta, la única puta, por favor, reventa la ¡Dame la chave!